Conjuntazo, vamos, que me flipa, mirad que chulo, es tipo viscosa, raso, vale, con una caída espectacular, lleva cinturón, o sea, goma, y tú te lo acoplas el cordón, te lo pones más estrechito, bolsillos laterales, y de talla será hasta 42-44, se vende, que si quieres lo puedes coger con la bombera a juego, lo mismo, bomber viscosa, mirad que pasada, súper bonita, me lo he puesto con una lencera de estas de el tirante ancho, pero bueno, ahora me lo voy a poner con algo más estrechito arriba para que veáis la diferencia, pero es una pasada de conjunto, me flipa, tanto por junto como por separado, súper elegante, que te salva de un montón de ocasiones, y luego esto lo tienes para todo el año, bueno, no es un conjunto que lo cuelguéis y ya se queda ahí olvidado, aquí lo veis mejor, mirad, es que refleja un montón, veis la luz, el negro, este es negro, vale, aunque parezca gris, es que hay un montón de luz, pero mirad, este es negro, aquí se ve bien, este el color beige, las lenceras que os comento, y aquí podéis ver el pantalón, tenéis a juego esta y la negra con la negra, y este que yo llevo, azul marino, me encanta, bueno, pues me lo voy a poner con algo estrechito arriba y vemos la diferencia, un beso.